Música 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 Bueno, bueno, bueno La utilización de Calo que muy A la vez comenzamos aquí Un video para el canal Justo ahorita acabo de descargarla No se que traiga Música ¿Qué es esto de XP? Me voy a pasar de batalla, vale Música Música ¿Qué es esto? Música 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 ¡Suscríbete alfa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Sí! ¡Simos todos! Este mapa, este mapa, yo os juro que... ¡Uff! ¡Vaya tela, vaya tela, vaya tela, vaya tela! ¡Oh, big illusion! ¡Este mapa, este mapa, este mapa! ¡Este mapa es beísimo! ¡Lacos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nada ni me acuerdo! ¡A huevo, MVP! ¡Huevo! ¡A la buena! A ver, 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 si me muestra. ¡Cagárame el palo ajo! ¡Ventí tres ojos! ¿Y qué es esto? Lo de la estaca de té. ¡Vaya, caramba! Venga, subimos, venimos, venga Venga, venga, venga Es que esto es beísimo, beísimo, beísimo Obvio que me pongo la nueva mochila Este Nuevísimo modo Pero nuevísimo, nuevísimo, nuevísimo Pero no, hasta quiero Yo creo que esto se me encanta mucho Nos hemos puesto como Blackout Digo Blackout 2 El Slash Super Que recuerdos, que recuerdos Literalmente Mi madre es teletransportada en mi infancia Bueno pues Suscríbanse, denle like Por este video Que queda muy bonito, muy chulo Activen la campanita de notificaciones Y compartanlo con quien vosotros queráis Bye Bueno, a las